De la luna a la mañana, Juana Bárbara, Juana Inés, Juana Soledad y Juana Victoria, cuatro mujeres muy distintas y de diferentes ciudades del país. Descubrieron que tienen algo en común, un lunar igual y el mismo papá. Juan Oropesa, un importante hotelero, felizmente casado, padre de un hijo ejemplar, y nunca imaginó que su vida y familia iban a cambiar cuando sus cuatro hijas aparecieron. ¡Hijas de la luna! Ellas descubrirán que su destino estaba marcado en su piel y el amor también, haciendo de esta historia una gran aventura, llena de enredos, encuentros, desencuentros, sorpresas y amores casi imposibles. Así son las hijas de la luna. Y la familia cambió. Sigue mi canal de internet.